¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. ¡Empecemos! Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid. Luquita Modri, como pueden ver, ya está de vuelta en Valdedevas, ha regresado nuestro pony, nuestro pájaro, como le digan, tiene muchos apodos. Yo le digo el mago blanco, él es el mago blanco, desde que se fue Mesut Otsil, el mago blanco es Luquita Modri, sin dudas. Luquita Modri ya está de vuelta en los entrenamientos, cumpliendo con todos los circuitos, estirando, cuidándose para que no hayan lesiones y rompiéndola toda. Chuamení también, Chuamení, se acabó el parón de selecciones y salió corriendo a Valdedevas a entrenar y a darlo todo, increíble lo de Chuamení. La entrega de este chico con el equipo es impresionante, o sea, lo de Chuamení es divino, me encanta lo que está haciendo Chuamení como madridista, me está enamorando futbolísticamente. A ver, también Vinicius Jr., sigue el escándalo de lo de Vinicius, ¿no? No haya sido nominado al DeVets, es una de las mayores vergüenzas que he visto en mi vida. Miren lo de Vinicius, Vinicius, 16 goles y 14 asistencias, temporada pasada, no le dieron el DeVets. Mundial de Clubes, perdón, no nominaron, no nominaron al DeVets. Mundial de Clubes, mejor jugador del Mundial de Clubes, ganó la Copa del Rey, fue prácticamente media champion, siendo el mejor jugador del Madrid, marcaba de a gol y asistencia por partido. Vinicius en las fases finales de la Champions y juega en la Liga Española. En cambio Messi fue nominado, 10 goles en la Liga de Panaderos, en la Liga Francesa, ganó la Liga ESA y juega al Soccer y fue nominado al DeVets. ¿Por qué Vinicius no fue nominado y Messi sí? Que alguien por favor me lo explique. ¿Por qué está nominado este tipo y no Vinicius Jr.? Que alguien por favor me lo explique. No tiene sentido. El Madridismo está escandalizado. Ya empezó la persecución en contra de Vinicius, así como había una persecución en contra de Cristiano, con los premios, ¿no? Pero bueno, en fin, es lo que hay. Cada quien tiene su propio criterio y el mío nadie me lo quita. Cristiano perjudicado y Vinicius perjudicado. A ver, Arturo Vidal hizo unas declaraciones lamentables. Dijo, contra el Madrid viví tantos robos en mi carrera que a veces olvido detalles. Robaron tantas veces a mis equipos. Pues lo dice el tipo que el Madrid rechazó como 30 veces. ¿Cómo no va a odiar al Madrid Vidal si el Madrid lo rechazó cada vez que se le dio la gana? Él se ofreció al Madrid 50 veces y el Madrid no quiso a Vidal, gracias a Dios. Porque es un tipo que la verdad no me representa. Cada vez que jugó contra el Madrid fue expulsado porque nos odia. Estiraba mucho la pierna y quería lesionar. Lo echaban cada rato y es lo que hay. Como dice Alexis, Arturo Vidal siempre ha sido un antimadridista resentido y lo demostraba en el campo. El chileno es un perdedor y un triste que enfoca toda su rabia en rajar al Real Madrid. Qué pena debe ser una persona así, jugador y persona mediocre. El Madrid contra el Inter, mira. Vidal contra el Bayern, contra la Juventus. Siempre le ganamos, es lo que hay. Esto me da risa, esto es mentira pero me da risa. Dice Joao Félix. Mi sueño es ganar 3 Champions seguidas con el Barcelona como lo hizo Vidal. Y el periodista dijo, ¿Vidal ganó 3 Champions seguidas? Y Joao Félix dijo, no, él también lo soñó. Está buenísimo, lo voy a repetir, está buenísimo. Ahí se lo bailó. Vamos con noticia de última hora. Vale, Tuchel, Tuchel, no lo quiere. Tuchel, al parecer, el entrenador del Bayern Múnich, Tuchel, se quiere deshacer de Matis de Laik. Y lo primero que hizo la gente de Matis de Laik es ofrecerlo al Real Madrid. Matis de Laik, ¿saben quién es Matis de Laik? Obviamente no. Matis de Laik es este, lo conocen algunos. Jugó en la Juventus, jugó en el Ajax. Ahora juega en el Bayern. Y ha sido ofrecido al Madrid porque Tuchel está en discusión con él como lo estuvo con Mané y como lo está con Kimmich. Tuchel pelea con todo el mundo. Y no quiere a De Laik, a De Laik y el Madrid si lo quiere. Y ha sido ofrecido al Madrid. Tomás Tuchel planea una revolución en el Bayern. Va a ser limpia en el Allianz y algunos ya lo han ofrecido directamente al Madrid. Tomás Tuchel, al mando del Bayern, parece haber tomado una decisión radical con respecto a uno de sus jugadores. Clave. Matis de Laik, De Laik. Un central que ya estuvo en la órbita blanca cuando estaba en el Ajax, ¿verdad? El Madrid estaba por ir a por Matis de Laik cuando estaba en el Ajax, muy cierto. Según informa TZ, un respetable tabloide de Múnich, con acceso regular a los eventos del club, Tuchel está experimentando una creciente frustración con Matis de Laik. De Laik, el central estrella de la Juventus que llegó al Bayern en una millonaria transferencia el verano pasado. El descontento de Tuchel con De Laik se centra en su estilo de juego, específicamente en su preferencia por los pases laterales y su reluctancia a realizar pases verticales. El tercer central en Múnich. Según Tuchel, De Laik se encuentra en la tercera posición en la jerarquía de centrales del Bayern, detrás de Kim Bin Yae y Dayot Upamecano, quienes encajan mejor con su visión táctica. Bueno, si prefiere a Upamecano en vez de a De Laik, allá Tuchel. El problema de él, a mí me parece que De Laik es mucho mejor defensa, más joven y con más futuro que Upamecano, sinceramente. Pero bueno, cada loco con su tema, ¿no? ¿Ustedes qué opinan sobre él? A mí me parece que es un grandísimo defensor. Fan a Cristiano, es el ídolo cristiano. O sea, ya conoce al Madrid, obviamente. No sé. Con las lesiones de Militado, con Alaba ya con una edad, Rudiger también va para una edad, Matis de Laik. Cuidado que cuando un futbolista se pone la camiseta del Madrid, a veces las cosas cambian, ¿no? O sea, de pronto de Laik, ¿quién quita que se transforme? Y de pronto la rompa toda en el Madrid. De pronto el prime de De Laik se lo veamos otra vez, porque el prime de él fue en el Ajax, ¿no? Y el prime de Matis de Laik se lo veamos en el Real Madrid. Es otro de los futbolistas que podríamos adquirir, además de Davis. Porque Davis, obviamente, es la opción principal del Madrid para reemplazar a Mendy, que le están lloviendo ofertas de Arabia. Mendy le están lloviendo ofertas de Arabia, impresionantemente. Y habrá que ver. Pero a mí, por lo menos, a mí me gusta De Laik. Es un poquito lento, pero bueno, eso se puede mejorar. Yo creo que con Pintus y con el cuerpo técnico se puedan hacer cosas con él. Lo que pasa es que es muy inteligente en la cancha. Y la temporada pasada salvó al Bayern en un momento crucial en Champions, donde sacó una pelota en toda la raya. Pero bueno, no sé ustedes qué opinan sobre esto. Habrá que ver. ¿Ustedes qué opinan? Comenten en los comentarios. ¿Les gustaría De Laik o no en el Madrid? Creo que La Blanca le quedaría muy bien. Entonces, nos estamos hablando, gente. Un saludo Jorge Gotts. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video. Vale, vale, madridistas hasta la muerte. Los invito a Pro Jersey Shop para que compren camisetas de fútbol. Señoras y señores, camisetas baratas y auténticas de espectacular calidad. Ya están todas las versiones de camisetas del Real Madrid y de cualquier equipo que ustedes quieran, por si quieren tener. Pero aquí está la de Quisiano Ronaldo, del Al Nacer. Si también quieren comprarla, está aquí. Los precios son buenísimos. Son camisetas baratas, pero la calidad es increíble. Y la verdad es que los comentarios son espectaculares. La gente le pone 5 estrellas a la camiseta y a todos. Es que les voy a mostrar, miren. 4.9 de calificación. Una calificación perfecta de 141 reviews. 4.91 de calificación. Es espectacular. Y las camisetas están muy, pero muy bien de calidad. O sea, son buenísimas, pero buenísimas. Lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que les voy a dejar abajo en los comentarios fijados y en la descripción. Y meten mi código JORGEGOATS. O sea, JORGE G-H-O-S-T. Y tendrán un 10% de descuento. Lo único que tienen que meter es ese código. Meten el código que les dejo fijado en los comentarios. Y cuando metan el código, gente, tendrán un 10% de descuento. Me ayudan a mí, aportan al canal. Y a la vez ustedes se llevan las camisetas del Real Madrid que están espectaculares. Y la calidad es increíble. Es que hay cualquier camiseta que ustedes quieran. Si les gusta, por ejemplo, el Liverpool también. O les gusta, no sé, otro equipo. Pueden comprarla. Porque la del Madrid es la principal, obviamente. Y la que todos queremos, obviamente. Pero aquí está. Aquí también está la otra camiseta del Madrid. Tiene esta espectaculares calidad, como pueden ver. Muy, muy bonita. Y los precios súper, súper asequibles. Ya saben, el código es JORGE G-H-O-S-T. JORGE GOATS. Juego de fantasma, ¿no? JORGE GOATS pegado. Y tendrán un 10% de descuento, gente. Estamos pendientes. Y cualquier duda, comentan. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos si eres un madridista hasta la muerte.